¿Cuál es su ciudad? ¿Ivaquén? ¿Londres? ¿Medellín? ¿Bogotá? ¿Nueva York? ¿O simplemente el mundo? No importa dónde, en el lugar que sea, le invitamos a conocerte Gilevo. Somos filial de FG Promotora Inversiones, una idea de negocio con el ánimo de estrechar nuevos lazos que le lleve a vivir nuevas experiencias. Somos partidarios de que todo destino tiene un origen, un porqué. Es así como en el año 2018 nace esta idea, con el ánimo de ser una marca con expansión nacional e internacional, bajo el nombre de Gilevo, tu siguiente nivel. Ahora, ¿qué tal si conocemos la historia de primera mano? Empieza un nuevo día en Gilevo. Somos parte del grupo FG Promotora Inversiones, referencia en la construcción de proyectos con distinción y confort. Un gran equipo de profesionales, comprometidos desde el diseño, presentes en Ibagué, Medellín y Bogotá. Protegemos el medio ambiente. Le apostamos a ser locales e internacionales. Un sueño que empezó con una idea. Le dimos forma y hoy ofrecemos apartamentos de una, dos y tres habitaciones, desde 39.7 metros hasta 132 metros cuadrados. Soluciones inmobiliarias a corte a cada cliente. Todo lo que necesita para vivir a otro nivel.